Les doy la bienvenida al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera, estaré a cargo de este curso, que es el primero de la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Además de estar en el primer ciclo, es un curso puramente de especialidad. Esto significa que desde el primer ciclo, tú ya estás dentro de la carrera. El curso permite que tú puedas conocer e identificar muchos procesos sociales e históricos que están dentro de la gama de comunicación social. El curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación permite que veas todas las aristas posibles de la carrera. Eso quiere decir que te introduce al mundo propiamente del comunicador social. Te pone los escenarios posibles de trabajo y te va a dar una visión que haga que tú puedas escoger de manera idónea tu especialidad cuando ya estés aproximadamente en el sexto ciclo. Los temas en este curso son diversos y tratan de aplicarse a cada uno de los ámbitos o teorías o tendencias que hay dentro de la comunicación. Además de que puedas visualizar cada uno de los componentes importantes y esenciales dentro de la ciencia de la comunicación. Verás teorías que en un momento las vas a aplicar en tu tesis incluso. También verás parte importante de las especialidades como publicidad, marketing, periodismo escrito y audiovisual. Y las tendencias que hay ahora en la era digital que son tan grandes y extensas. El sistema de evaluación de este curso se divide en dos grandes partes. El primero es el examen diagnóstico de entrada que nos servirá para ver cómo estás, que conoces sobre la carrera. Este no tiene nota. Y luego hay otra gran parte que está dividido en un consolidado, el consolidado 1, el consolidado 2 y luego el examen parcial y final. Está dividido por semanas y se evaluarán las capacidades que tienes cada vez que termines una semana determinada. Por ejemplo, en la semana 4 y 7 se estará calificando el consolidado 1 y en la semana 2 y 15, es decir, en cada unidad el consolidado 2. Este curso además no tiene examen sustitutorio. Por lo tanto, te pido que hagas tu mejor esfuerzo para el término del segundo consolidado y examen final estar aprobado. Ahora te pregunto, ¿deseas conocer más sobre la producción, realización, creación de contenidos en comunicación? Muy bien, este es el curso que necesitas para introducirte al mundo de las ciencias y tecnologías de la comunicación.